Hola mi gente linda, sean bienvenidos a más al canal y la receta de hoy hace 17 años que yo no la comía. Y ustedes van a decir, ¿y qué receta es esa? Pues bien, como vieron del título, el guiso de maíz cubano, yo hace 17 años que no lo como, ¿por qué? Porque viviendo en Italia, el maíz no se consigue en los supermercados, está cultivado en los campos solamente para pienso de animales. Y entonces la única opción que tenía es ir a robármelo al campo, que de hecho ya fui y me lo robé en una ocasión al campo. Y este mes, casualmente, encontré en un supermercado mazorcas de maíz. Estaba caro, pero yo dije, bueno, esta es la solución, o sí o sí hay que hacerlo ahora. Y más con 32 grados de temperatura que tenemos actualmente. Por supuesto, esto es un plato invernal, queda riquísimo, se los recomiendo. Y ahora sí, vamos a pasar a la receta. Ah, no olvides suscribirte para recibir más recetas cada semana, es todo gratuito. Clica también en la campanita, que te voy a dejar por aquí, para que así te lleguen todas las notificaciones. Y bueno, ahora sí, no me demoro más. Vamos a la receta. Y bien, mi gente, vamos a empezar a hacer nuestro guiso de maíz. Y como ven, yo compré 6 mazorcas, pero bueno, 6 mazorcas es para muchísimas personas, créanme. Con 4 ya tienen más que suficiente, ¿ok? Así que vamos a limpiar nuestras mazorcas. Como ves, esto es maíz bastante tierno, tiene todavía los pelitos rubios. Y vamos a quitarle todos estos pelitos, vamos a limpiar nuestra mesa. Y vamos a empezar a quitar todos los granitos con el cuchillo. Como ven, eso es bien fácil de hacer, porque el maíz es todavía blando. Y vamos a quitarle todo, todo el maíz por toda la mazorca. Esto lo vamos a hacer con 3 mazorcas, ¿ok? Solamente 3. Ahora voy a coger más o menos 2 tazas de agua en una olla y voy a enjuagar estas tusas. Se dice tusas. Si quieren, pueden coger un cuchillo y pueden rasparla un poquito para quitar lo que haya quedado de grano en la tusa. Y esta agua se va a poner mucho más blanca. Hagan este proceso como lo estoy haciendo yo. Aprieten bien para que salga todo el líquido, que esto es como una maicena natural que nos va a espesar el guiso. Miren el color que va cogiendo. Y si lo rayan con el cuchillo, la tusa les va a salir mucho más blanca. Ahora vamos a poner en una olla un cuarto de taza de aceite o manteca y vamos a poner nuestro ají o pimiento, una cebolla y un diente de ajo picado fino. Vamos a empezar a hacer nuestro sufrito hasta que seque lo más posible. Bien, ahora este es el momento de poner la carne y pueden poner costillas saladas, chorizo, lomo ahumado, tocino o masas de puerco. Yo lo que les aconsejo, no es lo que puse yo, les aconsejo mejor chorizo o tocineta, algo que esté ya cocido porque como ustedes saben las costillas se demoran un poco más. Vamos a salar, si ustedes no están saladas tipo el chorizo no le hace falta, ni al lomo ahumado tampoco le hace falta echarle sal. Y esto vamos a esperar que coja su sabor con el sofrito. Vamos a echar un poco de vino seco o vino blanco y también una cucharada de vinagre. Vamos a poner ahora un cuarto de cucharadita de pimienta y media taza de puré de tomate. Vamos a seguir mezclando todo muy bien. Vamos ahora con la calabaza, pueden poner calabaza o pueden poner papa o los dos. Vamos a echar el agua donde estaban las tusas. Y yo no le puse papa porque no me gusta la papa en el guiso, yo le echo nada más calabaza que me encanta. Y entonces, como les decía, vamos a desgranar tres mazorcas y le vamos a echar los granitos. Como ven es cantidad. Si el guiso tiene una cosa buena es que se le puede añadir muchísima agua y siempre va a quedar con un óptimo sabor. Bien, ahora es el momento para echarle sal y cubrir con más agua si es necesario. Esto da para seis, siete personas que coman abundante, se los digo. Y ya prácticamente, cuando esté todo bien cubierto, vamos a poner también la última mazorca cortada en pedacitos. Vamos a poner dentro. Que se hundan un poquito en el líquido para que se cocinen bien. Y ponemos su tapa. Eso se va a cocinar a fuego bajo por unos 30-40 minutos. Vayan mezclando de vez en cuando. Pero bueno, no se debe pegar nada. La única cosa es que los granitos de maíz te van a poner este guiso mucho más denso. Por eso les digo que esto lleva bastante agua sin ningún miedo. Bueno, ya ha pasado el tiempo. Mis calabazas como que se rompieron un poco, pero bueno, no importa. Y como ven, el guiso está súper denso y este es el resultado. Miren ustedes qué pinta que tiene este guiso. Yo al final a las costillas de cedro le quité el hueso porque como que me molestaba. Y le dejé nada más la carnita y queda delicioso. Bueno, para los amantes del maíz, aquí les voy a dejar dos recetas más. Para que las hagan, que les garantizo que quedan especiales. Nosotros nos vemos en el próximo videito. Chao. 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 Chao.